Alto y fuera, columna de Pierre Gonzaga Ramírez Colombia nunca había llegado a un estado de alerta acumuladora, gracias a que Petro es presidente seguramente ilegítimo no solo por el probable fraude, sino por los topes que se habría volado en campaña, además tiene al país en estado de zozobra y pánico, socioeconómico y de seguridad. Nunca antes un presidente y sus congresistas habían intentado atacar el estado de derecho e incluso los derechos fundamentales de todos los colombianos como Petro y su pacto, nunca un presidente había optado a desproteger a los ciudadanos, a las fuerzas armadas y alimentar a los delincuentes y grupos ilegales como pareciera que Petro lo hace al negarse a dar órdenes de sanear el territorio y garantizar la seguridad de todos los colombianos, lo cual deja en evidencia su incumplimiento al deber constitucional que suscribió en el acto administrativo de posesión. Nunca antes un presidente y su pacto de congresistas había menoscabado el equilibrio de poderes intentando darle órdenes al fiscal general de la nación o al congreso de la república y falta poco a las cortes mismas. ¿Qué habrá que ver si están con el pueblo o contra él? Porque evidentemente el pueblo está contra Petro. Nunca antes en tan solo nueve meses de mandato un presidente había querido acabar con el empleo, la salud, las pensiones y la seguridad energética del país con pretextos ideológicos ambientales falsos. Nunca antes los partidos se habían visto abocados a unirse por la causa de todos los ciudadanos ante las acciones evidentemente autócratas del presidente de la república y sus pocos áulicos en el congreso. Pues tal como uno de los más notables soldados de nuestros tiempos dijo, primero hubo ejército que república, seremos entonces un ejército de 30 a 40 millones de colombianos los que defendamos la institucionalidad del autócrata Petro. Tendremos que cerrar filas aquí y hasta ahora contra las intenciones claras y evidentes de cooptar la libertad individual y el orden constitucional de toda la patria. Tendremos que ponernos la bandera en el cuello y en el corazón para que hondee mientras defendemos nuestro país ante el ataque que sufre Colombia por parte de Petro y su pacto. El cual transgredió ya la oportunidad de proponer cambios a querer imponerlos por las vías de hecho como bien lo trató de advertir en el balcón Petro. Y digo, trató porque los colombianos que amamos la patria y la democracia no nos amedrentan las palabras producto del miedo del autócrata en ciernes. Más bien nos empoderan aún más para defender con mayor decisión el país en el que nacimos, ya que veremos libre de la autocracia que pretenden los comunistas trasnochados y anacrónicos que llegaron al gobierno. Somos más grandes, más fuertes y más capaces de lo que creemos y pensamos siempre, decidiendo lo mismo, decidiendo lanzar el miedo afuera, lejos de nuestras acciones para dejar a nuestra patria limpia del riesgo del opresor que pinta ser este autócrata. Nunca antes lo hemos hecho y por eso lo lograremos ahora. Invito a todos los partidos en oposición e independencia a alinearse y unirse en una gran fuerza opositora al evidente autócrata. Invito y convoco a todas las fuerzas ciudadanas que convocan y lideran movimientos a unirnos bajo una sola bandera, la de Colombia, la de la patria que nos une y nos rige. Esa que amamos y compartimos y por la que hemos luchado y arriesgado todo. Dejemos ahora mismo todos nuestros desencuentros, todas nuestras diferencias a un lado y nos sumemos como una sola gran fuerza ciudadana por la libertad contra la pronta autócrata que Petro materializa velozmente. Partidos Unidos Ciudadanos libres unidos Empresarios unidos Todos por Colombia podremos defenderla del pequeño grupo de atacantes que se arroparon en ideologías de izquierda globalista para intentar coctar la democracia. Que unidos no le permitiremos violentar jamás, pero que dividido su fácil camino les allanaríamos. Somos millones más y en las calles estaremos hasta que cese la horrible noche en la que Petro nos quiere sumir. A los militares y sus familias un amplio llamado a estar atentos, a acatar lo que sus corazones les gritan, a escuchar con sentido patrio y de unidad cuerpo de todos los colombianos, los que los verdaderos ciudadanos en las calles les diremos de ahora en adelante. Esta patria es tan tuya como mía y pronto lo haremos sentir, no solo con marchas, movilizaciones y cánticos, sino con el real ejercicio de la voluntad del pueblo, esa que le irá definitivamente a Petro, alto y fuera, Colombia se respeta. Este llamado es claro, a formar el bloque que contendrá definitivamente las intenciones autócratas de Petro y Pacto Destructor, compuesto a su vez de dos grandes bloques de partidistas y el ciudadano. Es ahora o nunca, nunca como ahora, la patria nos necesita a todos, sí a todos, para salvarla. Podemos olvidar lo que nos olvide y sumarnos en torno a lo que nos une. Como dice mi madre bella al contar una historia de niño cuando mi tío Carlos me molestaba sin cesar en una reunión, me recogí las mangas y le dije, ¿quiere pelea? ¿Habrá que decir a los que quieran destruir sistemáticamente nuestra democracia lo mismo? ¿Quiere pelea? Ahí estaremos los pacíficos, los que amamos la patria y los que la defenderemos con la constitución y el alma en las manos. Que se tengan los que quieren acabar a Colombia, porque aquí y ahora conocerán a los verdaderos colombianos. Pierre González Ramírez, empresario, líder marcha Nomás Far 2008 y sus marchas contra Petro y su pacto 2022 y 2023.